Hello, 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 les tengo Salmos 6, Salmos 6, Salmos 6, Psalms 6, 6, 6, Salmos 6, 6, Jehová no me reprendas a tu furor, ni me castigues con tu ira, ten misericordia de mi, oh Jehová, porque yo estoy debilitado, sáname, oh Jehová, por mis huesos están conmovidos, mi alma a sí mismo está muy conturbada, y tú, Jehová, hasta cuando vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, quien te lo hará en el sepulcro, heme consumido a fuerzas de gemir, todas las noches inundo mi lecho, riego mi estrado con mis lágrimas, mis ojos están carcomidos de descontento, hanse envejecido a causa de todos mis angustiadores, apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y turparánse, turparánse, muchos todos mis enemigos, volveránse y serán avergonzados subida, subitaneamente, amen, gracias por estar aquí, síganme, give me a thumbs up, dale like a la campana para notificación, suscríbase y síganme en Instagram, y lo hablaré en el próximo, bye. Adiós